bienvenido chicos una vez más aquí al canal amigos míos tenemos este caso un vídeo de información sobre lo que nos trae nuestro amigo el peletero del cual muchas veces tenemos mucho mucho dinero o tenemos poco dinero en que gastar y yo le voy a explicar al menos cómo tienen que conseguir ciertos dijes que traer cuánto van a costar y ponente si le va a utilizar le va a atraer réditos futuros o lo personal traen en este caso actividades que son pasivas vale que solamente por tenerlo por llevarlo van a aumentar de por sí nuestro contador de estadísticas del personaje vale en este caso chicos empezaríamos aquí con gas cualquier tienda de pletería nos serviría vale obviamente sin antes decir que tienen que suscribirse darle y comentar y suscribirse aquí al canal porque aunque no quieran ayudar un montonazo a que mi canal vaya subiendo un poquito más de suscripciones obviamente que la gente presta a buscar mucho más contenido de verdad y así youtube nos recomienda un poquito más bien en este caso vamos a empezar con los dijes que nos va a vender el señor gas más bien entonces vamos a comprar yo ya los completos vale así que venga iniciamos el primer dije chicos nos va a costar en este caso diente de castor así se llama el dije en este caso este nos va a costar chicos 795 dólares 795 dólares ok del cual vamos a necesitar dos dientes de captor y paletes de cumbre de tu riqueza ok es un coleccionable que tenemos que tener por obligación bien y donde ubicamos en este caso castores super sencillo chicos los castores lo vamos a encontrar en la parte de del lago wangila ya si alguno se le interesa ayer subió un vídeo de todos los sombreros y hay uno de gastor y acá enseño un pequeño truco no truco sino que aprovechamos un poco el respawning avanzado que tenemos el día de hoy de muchos animales y en esta punta de aquí chicos vamos a españa 23 castores siempre vamos con gas pum paga pum para cada que es asqueroso el spawn que tenemos de castores de esta zona así que sumamente recomendable ahora si no te tiene que venirte aquí al lago wangila ningún problema te vas directamente a que al río camasa ya río camasa en estas zonas chicos vamos a encontrar una siempre unas represas hechas de manera natural por los catorcitos vale no es una represa hecha por humanos entonces ahí también vamos a encontrar castores norteamericanos ok bien una edición de chicos vamos a ver qué es lo que nos da en este caso el dije como les dije cuesta setecientos noventa y cinco dólares más dos dientes de castor más en este caso la los adetes de turquesa en este caso chicos este relentice un diez por ciento todo el deterioro de las armas de forma permanente o sea solamente por tenerlo de forma pasiva vamos a gastar o vamos a tener que gastar menos aceite para nada porque éstas se van a gastar un diez por ciento menos es bastante bueno ya todo suma chicos todo suma así que en realidad puede ser bastante interesante bien la receta como les dije de este de castor y turquesa de youtube más setecientos noventa y cinco dólares bien chicos el siguiente dije sería cuernos de venado bien este dije vamos a entrar en este caso cuernos de venado venado macho cierto que no tiene bueno porque él no tiene y también en este caso vamos a quitar el collar de in de topacio ya este dije no va a costar en total chicos setecientos setenta y cinco dólares bien y el venado bueno es un animal que lo vamos a encontrar por muchas partes del mapa así que no creo que se nos complique mucho vale y en este caso este aumentaría la posibilidad de recibir pieles de mejor calidad a los animales en perfecto estado esto que uno lo entiende mucho puede que a lo mejor que haya un error de traducción y que sea en buen estado si fuera en buen estado me daría un poco más de sentido pero en perfecto estado no creo porque no hay pieles de cuatro estrellas en perfecto estado no da pieles de tres estrellas en buen estado no da pieles de dos estrellas y en mal estado no da pieles de una estrella entonces no entiendo por qué dice que no va a dar ahora o está mal traducido y es buen estado o puede que nos des más de una piel en perfecto estado esto puede ser desconozco chicos no me ha tocado en este caso la oportunidad porque como estamos con el rol de naturalista no estamos despellejando a los animales solamente lo estamos en este caso ahí se dando y sacando la muestra entonces es medio complicado si alguno tiene la idea o tiene la traducción oficial de alguna cosa ahí podemos llegar a alguna cuerda por el momento esta es la traducción oficial en este caso chicos iríamos con el tercer dije que sería colmillo de pecarí viene el colmillo de pecarí es un colmillo pequeño ya que es familiar del jabalí ya pero este es un poco más pequeño y lo vamos a encontrar entre las zonas de armadilor y tumblewit en la parte superior vale el pecarí es un cerdo que nos va a dar grasa en este caso también el colmillo y adicionalmente vamos a necesitar obviamente el brazadete alison grabado bien esto estos conjuntos malos 700 500 dólares hijos este va a costar 500 dólares bien junto con los dos nos va a dar en este caso el aumento de un 10 por ciento de la tasa de vínculos en los caballos de forma permanente o sea vamos vamos a mejorar la tasa para vincular nuestro caballo que vaya subiendo de vínculo mucho más rápido bien 500 dólares en este caso chicos también tenemos cuerno de carnero bien el cuerno de carnero del juego vamos a encontrarlo toda la parte superior en la parte de ambarino en la parte del lago bien cuando encontramos en este caso el oso legendario en modo historia y está donde hay hay bien entonces estábamos en jaime bien entonces vamos a encontrar la parte superior ante los legendarios bien en este caso vamos a dar un cuerno de volver de borrego cimarrón vale igual que el que vamos a encontrar en la parte un ligo superior del oso legendario y vamos a dar obviamente un anillo audrey de onyx ok esta información más los quinientos cincuenta dólares que va a costar este dije no haría este caso la siguiente bonificación de manera pasiva no te estoy de esta que se pasiva cuando recoges un tomillo orégano o menta tendrás el doble de hierbas entonces esto para mí es genial o sea cada que tomemos una hierba no va a dar dos entonces siempre generalmente la menta y el orégano siempre encontramos cuatro una venta de cuatro vamos a tener ocho de esas hierbas bastante bastante interesante para lo que cuesta y para lo que nos va a costar en el caso de tener el carnero yo creo que está sumamente bueno este dije chicos el uno de los que más recomiendo comprarse si o si vale y ya por último chicos tendríamos el dije de garceta blanca bien la garceta blanca chicos la vamos a encontrar y ahora marcar porque es súper complejo porque la gracia blanca es es un animal bastante bastante complicado de encontrar entonces yo tengo cierta cierto manejo para poder hacerse estas cositas por ejemplo hagan un checkpoint dentro de esta zona acá hacen un checkpoint va a abandonar la partida y internamente busca una partida o guardan el atuendo y se quedan aquí para que reaparezcan en esta zona bien poniendo en esta zona chicos tienen que apuntar hasta esta punta que está aquí y aquí siempre van a respawnar o garcetas de garcetas blancas o garcetas pequeñas en el caso de una garceta pequeña tienes que avanzar hasta esta zona aquí también vas a encontrar un respawn de garceta blanca después en esta zona también vas a encontrar un respawn en esta zona también vas a encontrar un respawn y ya por último chicos en esta zona otro responde garceta blanca entonces yo que te aconsejo que si en esta zona y en esta zona no te apareció un carga la partida y entras de nueva esta zona y busca sacar la garceta bien vamos a necesitar en este caso a diferencia de los otros vamos a dar tres plumas vamos a dar tres garcetas muertas vale en este caso vamos a dar tres plumas de garceta más un anillo braxton de amaristas vale más las tres plumas y ochocientos dólares y ochocientos tres chicos para este dije y obviamente lo que nos va a dar de forma pasiva sería que reduce un 10% la velocidad que se agotan en este caso los núcleos de resistencia de salud de tu caballo en forma permanente ok o sea vamos a tener bonificaciones bastante bastante buena ya es que la silla naco touch da bonificaciones muy buenas también más suma de esta hoy están sugiriendo ahí dimas roguete gracias por amigo entonces estas bonificaciones son muy muy destacables muy muy buenas especialmente yo diría que esta y la del pecarí serían para mí las mejores ok la que tienen que invertir sí o sí porque obviamente el caballo no va a que se agote mucho menos su núcleo es súper importante y el pecarí en este caso para tomar el tomillo en este caso cuerno de carnero disculpen no es pecarí son estas dos el del carnero y que es la blanca disculpen el de carnero para tomar el doble de hierbas reconoce que el tomillo orégano y menta nos sirve para lograr los potenciales nivel 4 en todas sus carnes vale ya sea carne de casa o lo que sea potenciador 4 vale y la blanca obviamente esto así que chicos eso sería por lo menos en respecto a los dijes que podemos comprar adquirir y con el señor gas mac miller vale yo los tengo los tengo por acá no sé dónde está esta cueva objetos de valor ahora tampoco están dije de casera blanca acá hay uno acá tenemos dije de colmillo de pecarí tenemos el dije de castor y demuestra está bueno este no dije ahora tenemos otro carna de grillos tampoco es dije de cuerno de venado que aumenta la posibilidad de recibir ese no entiendo en perfecto estado no logro entender ese dije y el dije de carnero que recibimos en este caso del doble por estas hierbas así que estos yo los tengo todos y lo estoy haciendo funcionar pero como digo el tema del de el de venado me está complicando porque no lo entiendo mucho vale chicos así que espero que les haya gustado el vídeo no se olviden darle y comentar y suscribirse aquí al canal porque aunque no lo quieran me ayudan un montonazo de chicos así que un besito cuídense mucho y nos vemos en un siguiente vídeo saludos